Sí, la verdad que muy contento, es una actividad más que el municipio plantea para que el vecino disfrute los espacios públicos. Hoy estamos acá en el Parque Náutico, uno de los lugares más lindos de San Fernando y que tengamos la posibilidad de organizar este evento y que los vecinos nos acompañen. La verdad que tener esta concurrencia hoy nos pone muy contentos que quiere ver que el trabajo que hemos hecho durante todos estos 7 años se ve reflejado en el acompañamiento del vecino. Así que bueno, le pedimos a los vecinos que nos sigan acompañando que va a haber muchas más actividades, muchos más proyectos y mucha más inversión todo lo que tiene que ver en deporte, en educación, en cultura, en inclusión social y contención social para los vecinos. En estos momentos del país que estamos atravesando tan complicados ver a tanta gente hoy disfrutando, quiere decir que el municipio está cerca al vecino y ese es el objetivo de nuestro Intendente Luis Andréotti. Una mañana diferente, divertida, con varios ritmos, mostrando un poco las actividades que hacemos en los polideportivos. Y la verdad que tuvo bastante concurrencia y funcionó, así que la idea es que sí, que sigamos haciendo masterclass para que los vecinos vengan y puedan disfrutar de una mañana diferente y conocer también un poco el mundo del fitness. La verdad que ellas siempre están predispuestas a pasarla bien, así que siempre nos divertimos. Yo hoy tengo que venir a subir al escenario, pero a la vez quise venir para estar con ellas porque siempre la pasamos bárbaro. Fabuloso, me encanta compartir y compartir más en este lugar. Esto es espectacular, tienen que hacerlo más seguido, porque está buenísimo. Es genial, porque la verdad que nos da la oportunidad de dispersarnos, pasarla bien, junto con las chicas, los profes que son geniales, muy buenos. Aparte nos vamos conociendo porque venimos a casi todas las master que hacen y bueno, nos vamos conociendo con los chicos de los otros polis y nos vamos haciendo amistad entre todos los polis.